Así es, muy buenos días, saludos desde Nueva York, me encuentro aquí en el Bajo Manhattan, donde recientemente abrió sus puertas el nuevo Museo de Nueva York de Arte y Tecnología. Ubicado en el pleno corazón del Distrito Financiero de Nueva York, está Mercer Labs, un museo en donde la tecnología y el arte hacen que desde el momento que entren a este lugar, se transporten a un mundo de efectos especiales y sonidos. Crear este lugar le tomó más de cinco años al artista Roy Nakun, ya que él fue uno de los encargados de crear todas las exhibiciones. La razón por la cual abrimos este espacio, yo y mi socio Michael Carey, tuvimos muchas conversaciones en cómo crear un espacio que pueda ser transformado y cambiado en muchas maneras. Que fuera fácil, nos sentamos arriba en el laboratorio con 25 ingenieros que trabajaron conmigo para crear lo imposible posible. Queríamos tocar los cinco sentidos. Este museo cuenta con 15 diferentes atracciones en donde personas de todas las edades y sin importar el idioma que hablen, pueden disfrutar de la tecnología y la creatividad. Las personas pueden encontrar aquí diferentes formas de ver la tecnología y cómo experimentarla. Pantallas gigantes con diferente tecnología que te hace sentir como que está flotando en el aire. También el cuarto del dragón con medio millón de luces LED. Es el holograma más grande. Tú diseñas todo. Sí, todo, diseño. En Mercer Labs, las personas no videntes también pueden disfrutar de su visita, ya que su creador construyó un cuarto usando audios y sonidos. La razón por la cual trabajo con personas no videntes es porque mientras yo crecía en Jerusalén, mi abuela tuvo un virus que le hizo perder un ojo y luego la visión. Quise hacer algo para que todos puedan disfrutar el arte. Gracias por ver el video.